Yo sé que al recordar se llega al corazón Y el tiempo que te amé no volverá Yo sé, no te podré olvidar Ni lo voy a intentar Tú fuiste lo mejor que conocí Mi amor, mía Yo nunca olvidaré un solo día Ha sido demasiado tiempo mía Y lloro al comprender que te perdí Niña ¿Por qué con un adiós cambio mi vida? Mi soledad nació con tu partida Te pido que regreses junto a mí Fue demasiado amor El que yo te entregué Pensé que eras feliz Me equivoqué Lo sé Si en algo me engañé Yo nunca lo noté Y aún busco la razón Que te alejó De mí Mía Mía Yo nunca olvidaré un solo día Mía Ha sido demasiado tiempo mía Y lloro Y lloro al comprender que te perdí Niña Niña Porque con un adiós cambio mi vida Mi soledad nació con tu partida Te pido que regreses junto a mí Niña, yo nunca olvidaré un solo día Ha sido demasiado tiempo mía Y lloro al comprender que te perdí Niña, ¿por qué con un adiós cambió mi vida? Mi soledad nació...